Los mejores beneficios... Tú lo puedes ver... Eres una madre... Y hoy tendrás que borrernos con la ley... No somos como las madres de Ceballos... Y con la ley... La van a ver... No somos como las madres de Ceballos... Y dale alegría, alegría a mi corazón... La Copa Libertadores es el símbolo... Tienes que dejar el alma y el corazón... Tienes que dejarlo todo por el campeón... ¡Muchada loca! Hoy te viene el movimiento... Porque la vuelta vamos a dar, ya lo verás más descurrar Vamos campeón, luchada loca hoy te viene a letrar Fumando hierba y jugando otoñar Porque la vuelta vamos a dar, ya lo verás más descurrar Vamos campeón, luchada loca hoy te viene a letrar Fumando hierba y jugando otoñar Porque la vuelta vamos a dar, ya lo verás más descurrar Otra vez, otra vez, te videros a ver Somos los carreros de la famosa guerra Otra vez, otra vez, te videros a ver Somos los carreros de la famosa guerra Otra vez, otra vez, te videros a ver Somos los carreros, ya que salen a ganar Quieren salir campeón, porque lo llevan dentro Como lo llevo yo, señores lo dejo todo Me voy a ver al colo, porque sus jugadores Me van a demostrar que chuchas que salen a ganar Quieren salir campeón, porque lo llevan dentro Como lo llevo yo, sigo a todas partes a donde vas Cada vez, cada vez, te videros a ver Vamos, vamos, colo, colo, vamos a ganar Que esta hinchada no te deja de alentar Yo te sigo a todas partes a donde vas Cada vez, te videros a ver Vamos, vamos, colo, colo, vamos a ganar Que esta hinchada no te deja de alentar Oh, oh, vamos, colo, vamos Te queremos, te alentar Oh, 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 vamos, colo, vamos Oh, 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 vamos, colo, vamos Te queremos, te alentar Vamos, 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 colo, colo, la alegría de mi pueblo, que se va a ganar dinero. Esta hinchada siempre va de frente, con los fútbol y la madre, y la policía verde. Esta hinchada siempre va de frente, con los fútbol y la madre, y la madre, y la madre, y la madre, y la madre. Gracias. La Hinchada siempre va de frente, con los papeles, con los fútbol y la madre. Campeón El Cielo A El Cielo El Cielo ¡Vamos! 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 Porque el alma llevó el héroe blanco ¡Negro y el blanco! ¡Salta la gana blanca descontrolada! La que sigue al amor no pide nada ¡Aunque vaya perdiendo sigo alentando! ¡Vamos! Porque el alma llevó el héroe blanco ¡Negro y el blanco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juvac! ¡Vamos, Juvac! Se llama Colo, Colo ¡El éterno campeón! ¡Campión, campeón! ¡Campión, hay uno solo! Se llama Colo, Colo ¡El éterno campeón! ¡Campión, campeón! Campeona y uno solo Se llama Colo Polo El eterno campeón Un campeón y uno solo Se llama Colo Polo El eterno campeón El eterno campeón El raga, ¿verdad? ¡Gracias por ver el video!